Vamos al otro lado de Sky, a don Roberto Centeno. Buenas noches, don Roberto. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Pues, francamente, preocupado por las encuestas, porque, como has dicho muy bien, si Ciudadanos consigue sacar un 5% o más, tendría siete diputados, y entonces estaríamos en manos del Frente Popular, dominado por los comunistas. Tanto es así que, en los últimos días, el presidente Sánchez, el psicópata de la Moncloa, que de tonto en esto no tiene un pelo, desgraciadamente, para el resto de los españoles, se ha dado cuenta de la clave que representa Ciudadanos. Espérese que le interrumpa, don Roberto, porque nuestro compañero de producción está poniendo ya exclusiva, pero la exclusiva que usted quiere dar, lo iba a decir ahora a continuación, es el intento que ha hecho Sánchez, con todas sus energías, de cuestionar o de condicionar el candidato de Ciudadanos. Aunque, al final, no lo ha conseguido. Cuéntenos usted esto. No, vamos a ver, no lo ha conseguido, no. No ha conseguido convencer a Arrimadas. Esta sería la exclusiva, que nos pongan ya. Ahí, esa es la noticia. No ha conseguido convencer a Arrimadas, pero a Arrimadas le ha dado lo mejor que tiene, que es Edmundo Bal, que es una persona, además, que puede presumir, entre comillas, de ser anti... perdón, de ser anti-SROE. Y es todo lo contrario, porque él va a hacer lo que le diga su jefa. Entonces, lo que sí va a hacer Edmundo Bal, en cierto sentido, y por esta última razón que les doy, puede ser más peligroso que Arrimadas. Sánchez pensaba que Arrimadas daría el tirón suficiente para superar ese 5%, y probablemente tenía razón. Pero Edmundo Bal puede conseguirlo incluso mejor porque no tiene el barniz de traidor y puede engañar a muchos madrileños presentándose como una persona que se ha opuesto. Él, no nos olvidemos, señoras y señores, es abogado del Estado, y él había pedido que a la organización criminal que dio el golpe de Estado en Cataluña se les condenara por rebelión y no por sedición. Entonces, la ministra le dijo que no y él dimitió. Entonces, él, digamos, que ha acumulado lo que podemos llamar un capital político anti-Psoe importante. Y esto le puede valer para engañar, y digo para engañar, a muchos ciudadanos de Madrid porque, en realidad, él va a apoyar al Frente Popular, que es a lo que se ha comprometido Arrimadas con Sánchez. Don Roberto, yo le invito a que se quede con nosotros. Me gustaría, esto que usted acaba de hablar, comentarlo con los invitados. Usted se mantiene en el Sky y seguimos la conversación. ¿Le parece bien? Me parece estupendamente. Gracias.